Vamos a ver pues la creación de objetos 3D con el efecto 3D que trae incorporado el programa Illustrator Vamos a empezar por el más sencillo de ellos que es rotar Aquí tengo un texto que hemos picado y podemos poner lo que queramos Y le vamos a aplicar el efecto 3D rotar Bien, los efectos 3D igual que la mayoría de los filtros por defecto aparece desactivado la previsualización La activamos y ya vemos como nos gira el objeto Lo podemos girar, le podemos dar porque ahora mismo está en ortográfico Lo podemos poner así, aumentar la perspectiva Y podemos moverlo en cualquier eje Por supuesto el texto sigue estando ahí y podemos editarlo en cualquier momento Está bien para deformar como veis no solamente un objeto sino grupos de ellos Y podéis hacer la fachada de una casa plana y luego darle la forma El siguiente efecto es el de girar Aquí tengo preparados ya unos perfiles como veis Comando Y para que lo veis la previsualización Son unas líneas, esta es una línea verde que es media botella aproximadamente Y esto es una botella de vino con su vino Media botella Bien, vamos a señalar primero la botella Efecto 3D Girar Le damos a previsualizar Y ahí tenemos la botella Le vamos a dar aquí a más opciones ¿Veis? Y aquí aparece, podemos cambiar el punto de luz Y varios parámetros de la iluminación En este modo, difuminado plástico Porque también tenemos sin difuminado Malla metálica Difuminado difuso Especialmente sin difuminado Aunque parezca que sea una silueta Contiene todos los componentes Y permite luego editarla Y hacerla, digamos, una ilustración Que funcione más allá de lo que a primera impresión Parece muy bonito Pero claro, al final te harta Que es este tipo de renderizado Bien Le podemos, como hemos visto allí Cambiar Le vamos a dar perspectiva también Lo podemos girar en cualquier posición Cambiarle la luz, en fin Nos lo recrea en tiempo real Ahora vamos a ver la copa de vino Efecto 3D Girar Previsualizar Ahí la tenemos Voy a girarla para que veáis Que está llena Ahí está Ahí está el vino El viracho Ahí lo tenemos Y el siguiente El más usual es la extrusión Voy a hacer Una tecla Un par de teclas Y a una de ellas Además le vamos a aplicar un mapeado En todos estos casos Podemos aplicar mapeado A la superficie Eso sirve pues para simular Packaging O en fin Bueno, tiene muchísimas utilidades Bien, aquí tenemos ya Unas teclas dibujadas Cada una así con un tono Y es una imagen plana Nos vamos a Efecto 3D Extrusión y viserado Previsualizar Ahí tenemos las teclas Vamos a ponerlas Hacia arriba Vamos a darles Algo de perspectiva Vamos a bajarle La profundidad de la extrusión Ahí está Más pequeñitas Para trabajar con números Tan pequeños Seleccionamos el número Y con las teclas Arriba o abajo ¿Veis? Podemos ir Con mucha precisión Dándole Vamos a darle un bisel Como las teclas Tienen bisel Vamos a darle Este clásico Nos lo hace por abajo Pero luego se lo quitaremos Y ahí tenemos las teclas Y ahora vamos a darles Un mapeado Ok Para hacer el mapeado Tenemos que hacer Con Las formas que queremos utilizar Para Poner en En esa cara Tenemos que convertirla En un símbolo Nos vamos al panel de símbolos Y lo arrastramos sobre él Nos pide el nombre Y tal Lo dejamos Con ese mismo nombre Y Ahora veremos Como funciona Lo señalamos Tenemos que volver a acceder Al efecto Que le hemos aplicado Así que Nos vamos Al panel Apariencia Buscamos por aquí Y aquí tenemos Extrusión y biselado Pulsamos Ahí tenemos Vamos a darle a previsualizar Y veis que aquí Tenemos la tecla De mapear ilustración Pues aquí Le damos Aquí nos van apareciendo ¿Veis? Las caras Una de 16 caras Que forman el dibujo Las partes que son oscuras Son las que no entran O sea Están ocultas a la visión Luego ahí mapear No tendría sentido Nosotros vamos a hacerlo En la tecla grande Que es esta La primera ¿Y qué le vamos a poner? Pues el símbolo de Enter Ahí lo tenemos Lo podemos mover Escalar Lo vamos a dejar ahí Y Y Ok Y ahí lo tenemos El Enter Ahí tenemos Nuestra tecla Ok Bien Lo que puede suceder También es que Claro Hartos de estos acabados Lo queramos Por ejemplo En línea Para hacer esquemas O para luego Aplicarle otros efectos Vamos a intentar hacerlo Vamos a hacer una copia Pulsamos Alt Y hacemos una copia Y esto Lo señalamos Y editamos Su filtro de extrusión Y biselado Le damos a previsualizar Y lo que Vamos a hacer es En lugar de Difuminado plástico Ponerle Sin difuminado ¿Veis? Le decimos Ok Ahí está Y Aunque no vemos nada Se parece que ha perdido Todas las formas Ahora lo que tendríamos que hacer Es expandir la apariencia Expandimos apariencia Y ahí lo tenemos Vamos a desagruparlo Porque esto vendrá agrupado Desagrupamos Desagrupamos otra vez Parece que aún tiene más anidamientos Venga Vale Ya sale en gris Le damos a D Y ahí lo tenemos por defecto Bien Aunque nos hace alguna que otra línea redundante Y habrá que limpiarlo un poco Pero ya tenemos la forma 3D Para empezar a editarla Para empezar a editarla con todos los filtros Y todos los efectos que queramos darle Si las figuras a representar son muy complejas Y queremos un control total del entorno 3D Entonces tendríamos que optar por un programa externo En este caso el SketchUp El programa SketchUp Es un programa de modelado en 3D Muy sencillito de usar No vamos a entrar aquí En detalles de cómo usarlo Pero es muy sencillo Es muy sencillo conseguir Aunque sean volumetrías básicas Como veis Para utilizarlas en ilustraciones 2D Por ejemplo Para utilizarlo en ilustración técnica O algún tipo de ilustración Que necesitemos que sea muy rigurosa O escenarios repetitivos Como en cómic O temas así Podemos utilizar este programa Que nos exporta directamente A un formato PDF Que luego podemos abrir en ilustrator Y darle un tratamiento Con toda la artillería de ilustrator Vamos a cerrarlo SketchUp Lo podéis encontrar en esta dirección Y podéis descargaros una versión gratuita Que prácticamente no tiene limitaciones Y lo bueno que tiene Es que tenemos un motor de búsqueda Toda la información de Google Heard Todos los edificios que hay modelados por la comunidad Que ya hay medio mundo modelado Y más cosas Porque la gente modela de todo Y lo comparte aquí en la web esta Entonces vamos a bajarnos un archivo de ejemplo Para que veáis como se hace Para no tener que estar modelándolo En el SketchUp Para que veáis lo sencillo que es Por ejemplo vamos a elegir esta casa de aquí Que tiene buena pinta Pulsamos sobre ella Y aquí como veis Nos muestra el modelo En imagen Si le damos a vista 3D Nos muestra una vista que podemos girar No permite hacer otra cosa Pero podemos girar Y podemos descargarnos el modelo En este caso está en la versión SketchUp 6 Que es perfectamente compatible con la nuestra Y nos lo descargamos Vamos a verlo Abrimos el archivo que nos hemos descargado Y aquí tenemos el modelo Bien, pues ya sin entrar en detalles De cómo lo han hecho Porque eso ya sería otro tema Nos vamos a archivo Exportar Y lo queremos exportar Como gráfico 2D Porque bueno Este programa por supuesto Además si tenéis otro programa favorito En 3D que utilicéis Bueno, se comunica con este Perfectamente En formatos básicos De XF Y todos estos De manera que podéis Compartir información Con otros programas de 3D Entre SketchUp y ellos Pero nosotros queremos Con gráfico 2D Entonces elegimos PDF Tiene varios archivos Varios formatos Y el PDF está muy bien Nos lo vamos a exportar Ya está Cerramos Y aquí tenemos El PDF Que nos ha exportado SketchUp Lo abrimos directamente Con Illustrator No lo reconoce Porque abre PDF Perfectamente Y aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Control Y ¿Veis? Entonces a esto Ahora ya aquí en Illustrator Con toda la artillería Ya podemos empezar a A personalizarlo Digamos en 2D Por ejemplo Cojo La varita mágica Le pongo Que me Discrimine Color de relleno Y color de trazo A ver si así me vale Porque lo estoy haciendo Un poquito a ojo Señalo la línea Y sí Me vale Me ha cogido Todas las líneas negras Que era lo que quería Y le vamos a aplicar Un pincel artístico Para empezar ya A darle Otro aspecto Vamos a ver Ahí está Pensándolo Vale Ya le hemos Aplicado Un pincel ¿Veis? Y ya Empieza a tener Otra pinta En fin Utilizaríamos Todas las herramientas Fabulosas Que nos proporciona Illustrator Para Adecuarlo A su utilización ¿Veis? 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 ¿Veis?